Procedemos al sorteo de la silla Smart en esta feria. Y la mano inocente es la de Silvia. Si, le da todo un bordador para que pueda poner la muñeca. Meten la mano y un papelito. Muy bien, muy bien. Le ha tocado a... Purificación Hit Benita o Brisa. Purificación Hit Brisa. Enhorabuena, Purificación. Un placer.